Y vamos a ver, vamos a gozar Mateo, Mateo y un superclavo Se me traba es una chica, una chica muy bonita Se me traba es una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrempujón, su arrempujón, su arrempujón Que le doy su arrempujón, su arrempujón, su arrempujón Que le doy su arrempujón, su arrempujón, su arrempujón Que le doy ese arrempugón, 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 arrempugón Luego me encontré esa chica y se me vuelve a atravesar Y le doy su arrempugón, arrempugón, arrempugón Corrempugón, corrempugón, corrempugón Corre empujón, corre empujón, corre empujón Corre empujón, corre empujón, corre empujón Ay, 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 goza el compadre Eso Uy, 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 uy Ahora sí lo mene La, 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 la La, la, lo mene Todo mundo a bailar Eso Ay, a parar. Luego me encontré esa chica y se me vuelve a atravesar Y le doy dos caderasos, dos caderasos, dos caderasos Sorre empujón, sorre empujón, sorre empujón Ahora sí compadre y vamos a bailar, vamos a gozar en esa bonita fiesta compadre ¡Rito! Gózala con el baile Va para ti, amigo, también Y es con Mateo Salud para mi con el topito, tío ¡Sí!